¡Combate! ¡Regresa el temido Equipo F! ¡Ya están aquí! ¡Y vienen! ¡Dispuestos a todo! ¡Suscríbete al canal! ¡J! ¡Loca, roca, espinas! ¡A mulherada que no baile rebolando pro DJ! ¡Toca, toca, 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 toca! ¡J! ¡Loca, roca, espinas! ¡Loca, roca, espinas! ¡Ahora pra finalizar DJ toca mais uma vez! ¡Buenas noches! ¡Y bienvenidos! ¡Un programa más! ¡Combate! ¡Hasta la mano! ¡Eso! Tenemos un programa genial, espectacular, increíble. ¡No se lo pueden ver nada más! Tenemos un programa fantástico. ¿Qué es lo que hay detrás de este contenedor? Le comento que detrás de este contenedor están los que vienen a quitarle los puestos a los actuales combatientes. ¡Qué cosa! ¡Selecto grupo nomás le digo! Chicos, ¿ustedes creen que es un uniforme que tienen puestos para siempre? Hay gente que está aquí haciendo fila para venir a sacárselos y ponérselos a ellos. Mi querida Dominica Saporin, esta noche tenemos un programa simplemente sensacional. ¡Y mírame! ¡Dios mío, tranquilo! ¡Calma, calma! Ya van a salir. ¡Son bestias, ah! ¡No saben lo que son estos chicos que están aquí! ¡Vienen con un hambre de gloria y con un hambre de dar combate! ¡Están ansiosos por salir! ¡Calma, chicos! ¡Calma, que el programa recién empieza! ¡Sabemos que el programa recién empieza y están ansiosos por salir! ¡Ok! ¡Perfecto, mi querida compañera! ¡Esta noche vamos a conocer al equipo F y lo que más me gusta es que eso va a poner a más de uno, como decimos en mi barrio, a parir. ¡El hashtag de esta noche es combate F! ¿Usted tal vez piensa que hay alguien que está acá atrás? ¡Coméntenos en el Twitter, en nuestras redes sociales! ¡Combate F! ¡Hashtag combate F! ¡Ya lo sabes! ¡Es el hashtag del día, compañera! ¡Totalmente! ¡Ese es el mismo para ahora, señor La Voz! ¡Buenas noches! ¡Domenica, Carlos José, muy buenas noches! ¡Vamos a iniciar jugando! ¡Chusa, extrema, declaro! ¡Me encanta! ¡Combate!